Seguramente ya viste el documental sobre los Chicago Boys de Carola Fuentes y también de Rafael Badea Bellano. Pero ahora, a partir de eso y a partir también de lo que fue este estallido social, atando cabos también y también atando las reflexiones que dejaba ese documental, sale entonces este libro de Carola Fuentes, Chicago Boys. ¿Qué son los Chicago Boys? ¿Qué fueron los Chicago Boys? ¿Qué participación han tenido en la historia reciente del país? Y lo más interesante, ¿cómo siguen estando presentes en la política actual de Chile? Lo hablamos con su autora, con la periodista Carola Fuentes. Carola, ¿cómo estás? Bienvenida al escenario del poder. Muchas gracias por la invitación y por sumarse a la difusión. Oye Carola, hagamos un recuento de ese documental de 2015, que dio mucho que hablar sobre todo en los sectores que tocaba, que eran precisamente los Chicago Boys, pero aún así, y tú lo recuerdas acá, hay economistas de estos Chicago Boys que decidieron darte esa entrevista y después te preguntan a ti, bueno, ¿y a usted por qué se le ocurrió hacer este documental? ¿Quiénes son los Chicago Boys? Acá vamos a un marco teórico de esto. Bueno, son un grupo de jóvenes economistas entonces, que en los años 50 fueron invitados por Estados Unidos para ir a estudiar a la Universidad de Chicago, esto en el marco de la Guerra Fría. Estados Unidos estaba preocupado por la influencia de la Unión Soviética en América Latina y decide invertir en la región. Y los invita, ahí estamos viendo la joven, las fotos de estos jóvenes. Muy engominados todos, muy encorbatados. Otra época, imagínate, años 50. Van a la Católica, viaja a Chile un señor, profesor joven también de la Universidad de Chicago, que se llama Arnold Harberger, y invita a la Universidad Católica a que envíe estudiantes becados a Chicago, donde aprenden básicamente con Milton Friedman y otros muchos profesores, pero él era la gran influencia de Chicago. Pero el gurú era el premio Nobel, que sería el premio Nobel de Economía, ¿no? Milton Friedman era el gurú. ¿Cómo eso empieza a golpear fuerte en Guerra Fría, como tú dices, la economía de Chile y el andar de Chile desde los años 50 en adelante? O sea, hace casi 70 años que están presentes de alguna manera muy potente. Veamos un tráiler, precisamente, ¿te parece? De ese documental de 2015 y profundizamos en el libro de Carolina Fuentes. Ahí están, los Chicago Boys. ¿Cuál es el país con el nivel de ingreso más alto en Latinoamérica hoy? ¿Cuál, po? Chile, po. Este país es otro país. Es otro país. Éramos isleños, entonces, y éramos chatos, éramos chatos. Chile no era una jewel en 1955, pero es una jewel hoy. Teníamos una relación de camaradería enorme. Teníamos distintas opiniones políticas, pero hablábamos poco de política y nos llevábamos bien. El secreto de los Chicago Boys eran las fiestas. Estas fiestas sigan siendo cada vez más famosas porque eran muy alegres. Estos chilenos cantan tanto. Chicago era una escuela distinta. Era lo que hoy día llamábamos neoliberal. En ese tiempo llamábamos monetarista. Es un privilegio haber tenido clases con Milton Friedman. Esto de aquí es totalmente ajeno a lo que ellos han vendido con su vida. Entonces ahí empecé yo a venderle la pomada. No hay medidas correctivas que sean indoloras. Y si no hay nadie que te diga, cuidado con los costos. Libertad para hacer cosas bien y para hacerlas mal. No tengo idea por qué fue la motivación. Me cago en la motivación. Lo que importa es que Chile ganó con eso y yo gané mucho con eso. Bueno, salvo Massad y French Davis que vivimos ahí, que eran ligados a la democracia cristiana, ¿no? Los demás son padres de este modelo y de la derecha económica y luego del gremialismo, ¿no? Y de la UDI. El gremialismo y la UDI, o el gremialismo, no la UDI, pero viene de antes. O sea, fue un paralelo donde se va gestando también toda la noción política a manos de Jaime Guzmán, mientras estos otros tecnócratas estaban escribiendo El ladrillo, que fue el libro que hizo que la Junta o que Pinochet diera el paso al golpe de Estado. Claro, el concepto económico que debería tener esta revolución también de payos económica que tenía que tener la dictadura, ¿no? De la mano de la dictadura y que no habían podido hacer con Alessandri, como tú explicas acá en el libro, ¿no? Claro, porque lo que ellos traían, lo que aprendieron en Estados Unidos, era tan radicalmente distinto a lo que vivíamos en Chile. Era tan revolucionario aplicarlo que se lo propusieron a Alessandri cuando era candidato, cuando estaba peleando contra, compitiendo contra Allende y Tómit. Y Alessandri, mira esto, dice, es que ni una posibilidad. Si yo aplico estas medidas, voy a tener una revuelta pasado mañana en la calle. Esto es demasiado radical, va a ser demasiado el sufrimiento del pueblo. Políticamente no lo voy a resistir. Y los manda para la casa. Y entonces tienen que esperar los tres años de la UPE, mientras empiezan a escribir, a redactar este plan económico para la dictadura, y viene el golpe, y al día siguiente Sergio de Castro está instalado en el Ministerio de Defensa, trabajando con el nuevo modelo. Partamos en la década de los 50, entonces, cuando tú dices que haces esta invitación a la Católica, se pretendía hacer la Universidad de Chile, pero finalmente terminan, por varias razones, la Universidad Católica llevando a estos 20 añeros, ¿no? Sergio de Castro, que lo conocimos también en la dictadura, al menos nosotros, en nuestra generación, es uno de estos puntales, pero también está Arturo, está Ernesto Fontaine ahí, que es el que más duro, ¿no? El que se sale al final, que dice Chile una mierda y todo eso, ¿no? Ernesto Fontaine es de la primera camada, fue de hecho el que fue a buscar junto con Sergio de Castro a Arnold Harder, que era el aeropuerto, y lo conocen, o sea, son literalmente los dos primeros Chicago Boys. En 1955, parece que sí. Siete, sí, sí, sí. Y esto, bueno, no me acuerdo si en el 57 viajaron o no, pero es entre el 55 y el 58. Y Ernesto Fontaine nunca asumió un rol en la dictadura, él no fue ministro, ni subsecretario, ni nada, pero es considerado uno de los más importantes porque fue un profesor muy respetado, no solo en Chile, en la Universidad Católica, sino que también después fue a hacer clases a México, a Colombia, y fue profesor hasta que murió, en el 2014. Entonces, Fontaine, si bien es cierto, no aplicó medidas desde la dictadura, sí, es el encargado de enseñarles generaciones, tras generaciones, tras generaciones, el corazón del modelo. Eso es muy interesante que tú cuentas en el libro, cuando ellos van a, van a, y conocen a todos estos próceres para ellos, que esta nueva economía, donde el Estado cada vez tenía que tener menos rol, sino que los privados surgir, y Milton Friedman, como este Mahatmano de ellos, este alma grande de la economía liberal, y se acerca uno de ellos, no me acuerdo de buscarlo en este momento, y le dice, ustedes van a ser los tigres de la economía chilena, y se lo toman en serio, porque después Sergio Castro termina trabajando en Cali, en Colombia también, como profesor, ¿no? Sí, por sí. Armar una escuela latinoamericana casi, ¿no? Chile no tenía hasta los 70 ni una, ni un liderazgo en la región, en términos ni económicos, estamos hablando siempre como de la política económica. Y cuando estaban estudiando en Estados Unidos, más que Milton Friedman es Arnold Harder, que era este padre. Que era más joven, digamos. Claro, que estaban en una fiesta y llega con un peluche, y les dice, ustedes tienen una misión, van a ser los tigres de Latinoamérica. Y ellos se toman muy en serio esta misión, y vuelven a Chile, a la Universidad Católica, a enseñarles a las nuevas generaciones, ya con esta misión, con este plan de transformar la mirada. Que ellos dicen que hasta ese minuto creo que no había ni economistas en Chile. Y es efectivamente el salto que hay en preparación, desde que ellos vuelven, si bien es cierto enseñan una pura arista, pero el salto es tremendo. O sea, la preparación de los ingenieros comerciales y economistas desde ahí en adelante es muy distinta a la que había antes. Tú citas una frase de Milton Friedman, Carola, que de Friedman decía que la gran responsabilidad social de la empresa era tener utilidades, y que eso lo tomaron muy bien sus alumnos chilenos, pero no tomaron lo otro, que tenía que ver con la ética. ¿A qué te refieres con eso? Es bien bonito porque se cumple como un ciclo con esto. El 13 de septiembre del año 1970, ya se había ganado el premio Nobel, no, no se había ganado el premio Nobel, perdón, ya era profesor de economía en Chicago. Milton Friedman publica una opinión editorial en el diario New York Times en Estados Unidos, el diario más importante, donde él dice las utilidades, las empresas, su objetivo es tener utilidades para sus accionistas, respetando la ética y respetando la legislación. Pero el objetivo de una empresa es obtener utilidades para sus accionistas. Y esto se lo fueron tomando muy a pecho, sobre todo en Chile y luego, bueno, en el resto del mundo hasta el día de hoy, y se fue olvidando esto de la ética y la legislación, ¿cierto?, y la ley, y se fue transformando en un poco obtener utilidades a toda costa. Y se habla hoy de la primacía de los accionistas, en el fondo todo vale con tal de que haya utilidades. Y probablemente eso es lo que terminó en la catástrofe que estamos viviendo hoy, climática, social, no solo en Chile, sino también en el mundo. Ellos vuelven ya con estos posgrados, ahí está Milton Friedman, ¿no?, el gurú de todos ellos. Ellos vuelven, pero acá se encuentran entonces con un sector donde que debían representar ellos, ¿no?, muy reacio a todos estos cambios. Viajan en el gobierno de Cali Baños del Campo, pero con Jorge Alessandri, que asume después de una reñida victoria a Salvador Allende, como lo recordamos, le dijeron todo, ¿no?, pero que, como están hablando, ¿no?, ese grupo también del Mercurio, etc., ¿no? ¿Cómo se enfrentan a esa derecha? ¿Cuál es el papel que tienen en los años 60 y después hacia el golpe de Estado? Eso es súper interesante porque casi ni uno de los ticagoes, ni uno de los de la primera camada, venía de las familias de la aristocracia. Eran personas de la burguesía, pero en el fondo eran hijos de doctores, de comerciantes, vivían en la élite, pero no venían desde los latifundios o desde los grandes patrimonios. Y cuando ellos vuelven, vienen con una visión bien crítica hacia este sector más conservador en Chile que ellos veían que obstaculizaba el desarrollo porque era un sistema de producción y de gestión. De proteccionismo aduanero, además, ¿no? Exactamente, Chile venía de la Corfo en los 50. Bueno, hoy día podríamos discutir qué es lo que era mejor, pero ya no fue nomás, que querían industrializar el país y todo. Y ellos venían a abrir los mercados, liberalizar los precios. ¿Para qué queremos industria si podemos comprar afuera más barato con las ventajas comparativas, que es ese término que acuñaron también, ¿no? Correcto. Libertad de mercado, que era el postulado inicial de Milton Friedman y que era lo que estaba en el corazón de este modelo. Que si uno lo piensa, bueno, nadie, quien podría querer negarse a la libertad, ¿cierto? Si el problema fue que la aplicaron a rajatabla con unos costos tremendos en la población que fueron los que, como estábamos hablando, Alessandri querían evitar. Pero sí, para ellos no fue fácil convencer a este sector más conservador de ser recibido. Si no hubiera sido por la dictadura, es bien difícil que ellos pudieran haber llevado adelante su idea. Ahí está Rolf Lider en pantalla cuando suma y llegó a ser ministro de la dictadura, Sergio Castro, en fin, todos los que serían estos próceres que fueron estudiados en la CAC 50. Además, es interesante porque, como tú también lo recuerdas en el libro, Carola, fue precisamente en el gobierno de Jorge Alessandri cuando nace la DIRINCO y se fijaron los precios, se fijaban precios. Y es divertida esa anécdota cuando llegan, después del golpe civil y militar, llegan los productores de aceite a hablar con Sergio Castro que estaba aquí y decía, bueno, ¿qué precio tenemos? Y dice, pónganlo el precio que ustedes quieran. Y ahí se encuentra con una nueva forma de hacer economía, ¿no? Yo creo que es lo que más agradezco el libro, y de las doscientas y tantas páginas, haber podido incluir cosas como esta, esta anécdota que tú comentas que quedaron fuera en la película y que surgieron de esta investigación que nos demoramos más de cuatro años en hacer para la película, donde descubrimos estas cosas, ¿cierto? Que son tan simbólicas. La historia es que, como tú dices, llegan los aceiteros donde Castro y le dice, nuevo ministro, recién asumió, díganos qué precio le ponemos al aceite. Pero ¿por qué yo les voy a poner un precio? Bueno, ya, aquí le tenemos una propuesta, dicen los aceiteros. Lo fijamos en esto. No, váyanse, yo no quiero poner ningún precio. Entonces los aceiteros no entendían cómo va a haber libertad de precio. Lo que Castro estaba diciendo es que el mercado determine el precio, oferta y demanda. Pero era muy, muy distinto a cómo había venido funcionando Chile hasta ese minuto. De hecho, acuérdate que había clases en la televisión. Milton Friedman y otras personas también tenían que socializar estas ideas en la televisión porque para la gente era muy difícil de entender. Hoy lo tenemos impregnado en la sangre. Uno ve este documental y que es de 2015, antes del estallido social, y era, había un triunfalismo de toda esta gente, ¿no? Que decía, triunfó el modelo, somos grandes, somos lo mejor. Habían convertido a Chile en esta potencia, según ella, económica. Esto, algunas veces nos llamaron jaguares, imagino, por ahí van los tigres también, ¿no? Los jaguares de Latinoamérica. Y quieren escuchar, por ejemplo, para también ver lo patente que aún están los Chicago Boys a uno de ellos, que ahora es vocero de gobierno, ¿no? Jaime Belolio, que estudió en la Católica Economía y también fue a hacer su pogrado en Chicago, ¿no? Escuchemos lo que decía también en este Chile pre-pandemia. Ahí está. Y pre-estallido social. Y por lo mismo es que a Milton Friedman, después de haber estado 45 minutos en Santiago de Chile con Pinochet y haberle escrito después una carta diciéndole cuáles eran las recetas que él creía que tenía que aplicar que se titula, por lo demás, el problema económico fundamental de Chile, tiene dos aristas, le dice. La inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado. Ese es el resumen de la carta de Friedman. En continuación, le dice algunos pasos que él tiene que seguir. Después de eso, la izquierda nunca más quiso soltar ni a Pinochet ni a Friedman. Por una razón sencilla. Porque el modelo funcionó. Y no había nada peor para ellos que los datos y que el modelo funcionaran. Realmente los sacaba de quicio. No por nada entonces cada vez que Milton Friedman, por supuesto, les dio lo mismo que Milton Friedman hubiese ido a China después de haber estado en Chile. Solamente importaba el que hubiese estado acá. No importaba el que hubiese estado allá. Y cada vez que iba a un lugar a presentar tenía un grupo de personas que lo iba a afunar. Porque el fascismo de izquierda opera así. Cuando hay algo que no le gusta y no es capaz de combatirlo con la verdad, tiene que combatirlo a través de la violencia. Y es exactamente lo mismo que ocurrió y que sigue ocurriendo con Jaime Muzmán. Muy bien. Hay un Chicago Boys antes del estallido. El modelo funcionó, decía Jaime Muzmán. Yo creo que ahí dice, claro, una cosa que el modelo funcionó y podemos debatir las cifras, los promedios, lo que esconden los promedios y todo. Pero hay otra cosa que es bien grave, que él dice que en el fondo hay como una campaña de desprestigio, o sea, Friedman, no justificada, ¿cierto? Y yo creo que es parte un poco de la crisis que estamos viviendo. Todas las críticas que Friedman recibió fueron porque él al venir estuviera o no de acuerdo con Pinochet, estuviera o no de acuerdo con la dictadura, que de hecho Friedman muchas veces ha dicho, él era un promotor de la libertad, por lo tanto, no era un promotor de la dictadura. Él creía que la libertad económica nos iba a llevar a la libertad política. Pero ya el solo hecho de sentarse con Pinochet era validarlo internacionalmente. Entonces, si ni Friedman lo pudo ver, si Belolio no pudo verlo, es que seguimos con una ceguera que no entiende que las cosas no son de ecuación, no son de ecuaciones nomás. Somos seres humanos, vivimos en sociedad, lo que decimos y lo que hacemos genera reacciones en los demás. Y ese quizá está como pensar que la economía es una ciencia y que las medias económicas, bueno, alguien las tiene que pagar, pero al final el largo plazo es lo más importante, es lo que muchos no queremos seguir viviendo. Estamos hablando de Friedman, estamos hablando de la década del 50 y estamos hablando de Jaime Belolio, o sea, como te digo, casi 70 años donde se ha mantenido como un mantra o no, al menos antes del estallido social. Y se le preguntó, bueno, veamos lo que dijo Milton Friedman en su momento sobre Pinochet y estas imágenes que ponían ahí ustedes en el documental. Mira. says you supported Pinochet or advised Pinochet. I never advised Pinochet, I never supported Pinochet. We'll throw that one away. But, but, hold on, no, I don't want to evade the question. All right. Chile was a case in which in which a military regime headed by Pinochet was willing to switch the organization of the economy from a top-down to a bottom-up performance and in that process a group of people who had been trained at the University of Chicago in the Department of Economics who came to be called the Chicago Boys played a major role in designing and implementing the economic reforms. The real miracle in Chile was not that those economic reforms worked so well. Chile is by all odds the best success story in Latin America today. The real miracle is not that those economic arrangements worked so well because that's what Adam Smith said. The real miracle is that a military junta was willing to let him do it. See, as I said, to begin with, the principles of the military is from the top-down. The principle of a market is from the bottom-up. Now, it's a real miracle that a military group was willing to let a bottom-up approach take over. And, as you know, as I say, I did make a trip to Chile and I made talks in Chile. In fact, I did meet with Mr. Pinochet but I was never advised by him. I never got a penny from the Chilean government. Esto es una media a media porque hay muchas cosas del modelo que Pinochet no aceptó para la Fuerza Armada como, por ejemplo, sistema de pensiones, ¿no? Incluso por José Piñera. Sí. O sea, hasta cierto punto Pinochet dijo ya, ¿por qué crees tú que le entregó entonces este poder a estos Chicago boys Pinochet en su momento? Porque venía acordado desde antes. Cuando se estaba organizando el golpe ya a principios del 73, hay contactos entre la Marina y eso está documentado, está explicado en el libro y los mismos protagonistas del documental lo reconocen. Kelly, el admirante Kelly contacta o a través, junto con Merino, contactan a Emilio de San Fuentes que era un Chicago boys y empiezan a redactar ya formalmente. Sociólogo, ¿no? De sociología pasó a la Universidad de Chicago. Exacto. Empiezan a redactar ya el plan económico para Chile que en el fondo es el ladrillo que nosotros conocemos pero esto venía previo. Entonces no es como a veces nos hacen creer de que la dictadura que no sabía qué hacer llamó a estos tecnócratas y les pidió ayuda. No, esto venía acordado desde antes del golpe. De hecho, el golpe no se hizo hasta que esto no estaba asegurado, hasta que el plan económico no estaba listo o casi listo para aplicarlo. Tú explicas esas reuniones secretas en el Garroba y no con la plana mayor de la Armada que está por Merino y también con este señor este sociólogo Emiliano Emilio San Fuentes que él fue el que recomienda entonces a los chicagos porque Merino dice no confío en los políticos. Exacto. Tú dime quiénes tienen que venir y llega Sergio de Castro y todo y comienzan a hacer este ladrillo que ustedes encontraron los manuscritos de este ladrillo que era la agenda económica de revolución de ellos, ¿no? lo encuentras estos manuscritos ahí en Estados Unidos. Los buscamos por todo Chile. Hay un libro que está editado y está en las universidades pero es como un librito chiquitito que se editó en el 86 pero el original el que ellos mencionan que escribieron a Mimeógrafo o sea que copiaron a Mimeógrafo no lo encontramos y lo descubrimos en un archivo en Stanford, sí. La Universidad Católica entonces empezó a hacer el crisol de estos Chicago Boys donde ellos vuelven llegan a ser decanos incluso autoridades después de pelea incluso después de pelear Sergio Castro llega después y se hace cargo de esto ¿cómo empieza a fundirse la figura de Jaime Guzmán y el gremialismo y luego la UDI con este grupo de poder? Es que no es que empiecen a fundirse luego vienen desde antes ellos se reunían Guzmán y Castro participó en estas reuniones a finales de los 60 que eran reuniones políticas ninguno de los Chicago Boys o de los que yo entrevisté digamos de estas primeras camadas se sienten a sí mismos políticos de hecho denostan la política ellos dicen por suerte no éramos políticos Claro, eso es que los tecnócratas han hecho con ella como si no tuvieran ideología Exacto pero sí había una relación y un vínculo y después bueno sigue mientras ellos están preocupados de instalar todas estas medidas económicas tienen todo el apoyo y mientras de hecho Guzmán está desarrollando las bases de la constitución del 80 que son las que terminan por consolidar el ladrillo el modelo para el futuro de Chile digamos entonces hay un paralelo hay una relación paralela que venía de antes del golpe militar Sí y figuras como también la de Miguel Kast que también tiene un importante rol acá todo esto Miguel Kast era un Chicago Boys muy querido por todos murió muy joven él cuando volvió desde Chicago cuando entró a la dictadura se hizo cargo de Odeplan Mideplan que era al principio que era como un ministerio social porque es verdad que el modelo después fue cambiando y los mismos Chicago Boys se fue modificando al principio había mucha tensión en que hubiera políticas sociales porque estaban conscientes de que esta extrema libertad iba a tener costos en las personas más vulnerables entonces iba a haber apoyos del Estado etcétera pero esto de a poco se fue abandonando y en esta idea de achicar el Estado que fuera lo más pequeño posible y después en la concertación también a pesar de los intentos que hubo al principio se abandonó el lado social ¿sabes que ellos hablaban? y a veces ahora todavía se acuerdan pero de la economía social de mercado no era una economía de mercado hoy día nadie habla de la economía social de mercado vamos todos directos al neoliberalismo o al extremo libre mercado pero en esa época todavía era economía social de mercado ¿cómo se interpreta la crisis del 82? esta crisis que tuvo que llegó y cómo la dictadura termina con un 40% pobreza y cómo termina también gente como Rolf Livers en la cárcel no siendo biministro de Hacienda y Economía bueno son varias cosas que están reducen a en la general porque uno dice pucha pero que tanto éxito tuvo si se llegó a eso hay un contexto mundial que no hay que olvidar la crisis del petróleo y un montón de influencias externas que van contribuyendo a que se vaya gestando esta crisis y después hay peleas internas donde en el fondo frente a las presiones que había internacionales y amenazas frente a la estabilidad económica Sergio Castro toma la decisión de mantener el tipo de cambio ¿cierto? y empieza una discusión de que él dice bueno es verdad él dice primero lo que proponía era reducir los salarios en el fondo para afrontar esta crisis y esto no se puede hacer entonces decide mantener el tipo de cambio y de la noche a la mañana Pinochet sin avisarle decide soltar el tipo de cambio y esto todas las personas que se habían endeudado en dólares imagínate que el dólar hoy a cuánto está casi 800 pesos me acuerdo mi papá que se había comprado un auto en dólar y terminó pagando como cuatro autos y eso lo mandó a la punta del cerro y ya otras deudas más que como tú dices porque Pinochet además públicamente había señalado que no iba a subir el dólar no subiría el dólar por ningún motivo había dicho y pocos días después entonces estaba subiendo cuatro o cinco veces todas las señales decían que no se iba a subir de hecho había un comercial yo no sé qué edad tenés tú pero yo tengo recuerdos era como un señor el murmullo creo que se llamaba murmullo rumoro eso es mentira te acuerdas o no sí claro y empiezan a venderse ahí las empresas del estado dentro de todo hay un libro de María Olivia Mónquer que habla del saqueo de las empresas del estado por estos grupos de poder y estos Chicago como también decía Fontaine ganaron harto ¿no? ya que ganaron con todo esto estos Chicago a los que yo entrevisté no se metieron mucho al mundo empresarial poco se quedaron muy en el mundo académico otros como Sallé como Sallé perdón Sallé perdón Sallé ellos sí después de Sallé Álvaro Sallé el dueño de la tercera Copesa él tuvo una pasada académica como todos después trabajó en el Ministerio de Educación pero él después ya empieza a trabajar y a comprar también a participar de este como privatizaciones que habían pero en general Luders de Castro Fontaine excepto algunas pequeñas inversiones que no les he podido encontrar las pistas en forestales no se hicieron ricos tampoco ellos no pero sí todo dio para que los otros grupos económicos Cruzat Vial etcétera empezaran a comprar estas empresas que estaban bancarrota y después crean todo el apoyo de la banca ellos mismos crean un banco para poder prestarse plata para seguir comprando empresas etcétera ¿qué reflexión hace también en la periodística Carola de un documental que sacas junto a Rafael en 2015 y lo explicas en la intro pero después un libro que sacas post estallido social ¿cuáles son las dos miradas también que te quedan a ti como realizadora de un documental antes y de un libro después? Mira cuando hicimos cuando estrenamos el documental en verdad lo mostramos en muchas partes el documental fue súper exitoso estuvo seis meses en el cine lo vio mucha gente hicimos muchos foros de conversación y en varios de esos foros por ejemplo cuando lo presentamos en la misma universidad católica o cuando lo presentamos en el CEP o en la Finisterre hubo voces críticas hacia el documental diciendo que en el fondo nosotros habíamos sido mezquinos en no mencionar más explícitamente el crecimiento económico de Chile que nos habíamos quedado pegados en las protestas y lo que nosotros decíamos nosotros estamos en la calle estamos registrando lo que está pasando y esto es lo que está pasando no sé si lo ven pero está pasando hay un malestar hay un reclamo vivimos en un país donde todos los días nos dicen que el PIB crece 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 y que estamos cada vez más ricos y exitosos pero las personas muchas personas en su casa no lo sienten habíamos hecho recién un reportaje que se llamaba Chile en Cuotas donde habíamos investigado el endeudamiento de los chilenos mucha gente endeudada entonces me decían pero como los autos se venden más que nunca como va a haber crisis bueno hay consumo lo que no es lo mismo a que haya un crecimiento económico igual para todos entonces entre el 2015 y el 2019 bueno ahí estábamos con la película y sigue avanzando el país nosotros nos metíamos a hacer un montón de cosas y cuando empezaron las protestas nos acordamos de esto o sea si se veía venir estaba esto es lo mismo que hablábamos antes es tener la sensibilidad la humildad la no ceguera para ver lo que está pasando el derrumbe el modelo ya venía tú citas también lo indignado en España o sea había ya un movimiento incluso internacional al respecto mira Santiago es muy grande pero hay que recorrerlo para poder opinar de lo que está pasando y yo no sé bueno en la pandemia obviamente no pero si antes o ahora las personas recorremos Santiago 52 comunas de Santiago mira el estallón fue en octubre del 2019 en marzo del 2019 vino una periodista gringa de una radio pública en Estados Unidos que se llama NPR que tiene un programa súper exitoso de economía en Nueva York y ella quería hacer un reportaje sobre los Chicago Boys y vino y me entrevistó a mí y me entrevistó a Rolf Luevers y hacía este paralelo fueron dos capítulos de media hora cada uno que están en un podcast entonces estuvo con Rolf a quien yo respeto mucho fue conceptuoso hacías tú cuando vio el documental Rolf Luevers no tengo nada que decir de una persona más coherente que yo he conocido y lo que él dice es lo que practica y no se da vuelta la chaqueta así que le tengo mucho respeto como entrevistado y creo que Rolf la llevó estuvieron en Vitacura estuvieron viendo los scooters y viendo como este país súper moderno donde estaba lleno de scooters y ciclovías y autos eléctricos y bueno vino conmigo entonces le dije ya yo te voy a mostrar igual Santiago porque ese es un pedacito entonces nos dimos una vuelta por Vespucio nomás y nos salíamos en algunas partes nos salimos de Cerro Navia nos salimos de San Bernardo nos salimos en Puente Alto ella me decía pero esas son casas que son de cemento de material de sólido no son en esa época no habían tantas tomas o como hay ahora después pandémico pero el hacinamiento que hay dentro de cada uno de estos vlogs la depresión que hay dentro de cada una de estas familias el nivel de angustia por el endeudamiento que hay en estas personas hablan de que el modelo no ha sido exitoso para todos en la gringa no me pescaba mucho y bueno después del 2019 igual la llamé eso no es lo que yo te decía ¿viste? oye es bueno también el ejemplo que usted que tú pones en el libro de otros Chicago Boys que fue el ministro de economía de Piñera en este Piñera Juan Andrés Fonten cuando en una entrevista con CNN decía bueno a raíz del alza del metro decía pero hay una buena noticia los que se levanten más temprano van a poder seguir viajando al mismo precio que antes y al día siguiente la otra mano de economía que era el ministro de Hacienda la RAIN decía bueno pero en el IPC bajaron las flores así que los románticos deben estar felices una cosa así desafortunadas declaraciones y por otro lado el presidente diciendo que vivía bueno no así respecto a otros países latinoamericanos ¿hay una ceguera ahí entonces entre tanta macroeconomía o en un mundo que para ellos el modelo sí que funciona bien mi opinión es que hay dos tipos de ceguera en el fondo una de los economistas de los Chicago Boys que pensaban demasiado estaban demasiado concentrados en que esta era una ciencia económica y que las ecuaciones y las proyecciones independiente de lo que pasara con las personas tenían razón oferta, demanda libertad de precio etcétera y claro se les olvidó que todas estas decisiones tenían impacto en una población que no veía las ecuaciones y los números sino que tenía emociones eso se les olvidó y después hay otra ceguera de una clase media alta que efectivamente y me incluyo hemos tenido cada vez un mejor pasar desde los 70 hasta ahora yo vivo mejor de lo que probablemente vivían mis papás cuando tenían no me era nada porque ya ya estábamos en democracia pero de lo que vivía mi familia en los 70 entonces y nos fuimos acomodando y nos fuimos creyendo que este éxito era para todos y se nos olvidó viajar abajo de Mena y se nos olvidó viajar al campo bueno maña lecho pero no sabía que había tanta gente así nada y lo dice públicamente las personas que vieron el documental esto es complementario poder leer el libro también es como la versión extensa y además leyéndola Chicago Boys Carola Fuente un gran libro también ahí está para entender este Chile que estamos también reescribiendo Carola muchas gracias por tu conversación que estén muy bien y felicitaciones entonces por tu documental en papel y personas extendidas muchas gracias gracias a ustedes que estén bien chao gracias por la sintonía conversaciones necesarias en este Living Ciudadano llamado Stock Dispolible y en este canal vía X que está por la libre expresión hasta la próxima chao chau chau chau